En este mediodía se va sumando a esta edición del martes en C1 Noticias para compartir entonces Diego Domínguez, nuestro móvil que habitualmente nos acompaña. Antes que nada, agradecerle por supuesto también a Diego por estar allí buscando la información y darle la bienvenida. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Hernán, Andrea? Buen mediodía para ustedes. Sí, aquí estamos, cerquita en la sala del Consejo de Administración de la Cooperativa porque, bueno, anoche hubo una reunión de delegados, había temas que actualizar, temas que tratar y es por eso que fue la convocatoria de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos pero aquí estamos con Ricardo, presidente, a quien ya le vamos a consultar los temas que se han tratado anoche. Ricardo, buen mediodía. Hola Hernán, hola Andrea, hola Diego, ¿cómo les va? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Bueno, justamente se convocó a los delegados, había temas que actualizar seguramente después de otro año que va pasando sin poder hacer asamblea. Exacto, la intención desde el Consejo ya la teníamos desde hace un tiempo, de volvernos a reunir con todos los delegados que para nosotros es muy importante porque son nuestra voz y nuestro oído en la ciudad, tanto sea en Brinkman como en Sever como en Viñón, son quienes nos plantean o nos traen las inquietudes de la gente, por lo tanto nos debíamos una reunión con ellos, simplemente que por ahí con el tema de la pandemia y los protocolos no lo veníamos haciendo. Pero resultó una reunión muy amena en forma conjunta con el resto del Consejo. Hemos tenido una participación de delegados muy importante, estaban casi todos. Normalmente por ahí hay gente que falta por el tema del trabajo, por cuestiones médicas, por ahí faltan. Son muy poquitos los que han faltado, la gran mayoría estuvo presente. ¿Cuáles fueron las mayores inquietudes que trasladaron los delegados? Nosotros lo que nos explayamos principalmente era en toda la actividad que se hizo durante este año, año y medio. Si medianamente nosotros nos venimos informando a través de los comunicados que desde prensa se le está pasando a cada grupo de delegados, tanto sea de los dos sectores distritos de Brinkman como en Sever y Viñón. Pero por ahí esta charla mano a mano con los asociados y con los delegados es muy importante porque por ahí en el grupo no te hacen o no te hacen una pregunta o algo que necesitan, por ahí es necesario tener esa charla. Las actividades han sido muchas a pesar de la pandemia durante todo este tiempo, así sea la parte administrativa, la parte de redes, la parte de telecomunicaciones, de agua y cloaca, han estado trabajando en forma, por ahí, cuando al principio de la pandemia un poco menos continua, pero después fue ya en forma continua, más allá de que tuvimos algunos contagios de COVID, pero ha trabajado bien y mucho en todo este tiempo. Antes de pasarle a los chicos en el estudio, lo principal es que se ha determinado cuándo será la próxima asamblea. Exacto, también una de las inquietudes que teníamos como consejo era llevarle las resoluciones que Mario Pellerini, el contador auditor que tenemos, que es quien está en contacto con el INAES, con toda lo que es la documentación que nosotros necesitamos para funcionar como cooperativa, ha hecho la explicación de que INAES a nosotros no nos exige o no estamos infragantes en cuanto a esto, a hacer la asamblea ahora o a hacerla el año que viene. Nosotros simplemente que le trasladamos la inquietud a los delegados, que ellos decidan si queríamos hacer una asamblea ahora en noviembre, que ya hay pocos casos, a pesar de que la pandemia todavía no ha terminado, pero sí teníamos la forma y los tiempos de hacerla, o hacer una sola el año que viene, en épocas normales que son siempre entre marzo y abril. La mayoría de los delegados, el 100% optó por decir no conviene hacer un gasto ahora, por ahí hay que hacer cambios de firma y varias cuestiones, que por ahí en cambio, haciéndola una sola el año que viene, evita todo este trance. Por el hecho de que también nosotros estamos autorizados a no hacerla, y ninguna cooperativa, aparte de Mortero, que había hecho la distrital antes de marzo del 2020, que el resto de las cooperativas están en casi la misma situación que estamos nosotros. Hernán, Andrea, ahí le pasamos el retorno a Ricardo, que los está escuchando. Bueno, perfecto. Lo vamos a saludar. Bueno, Ricardo, agradecerte también por la atención, y me surgen dos preguntas que te planteo. La primera es, el año que viene, en el 2022, la asamblea va a resumir tres ejercicios, 19, 20 y 21, ¿es así? Exacto, los ejercicios están presentados en el Colegio de Contadores, ya están todos aprobados, aprobados por el Consejo, por el Colegio de Contadores, simplemente falta pasar por la parte de la asamblea, que es los delegados, para que lo aprueben. Así que serían tres ejercicios en uno, y el recambio que habría de la parte del Consejo, es un tercio, como se viene haciendo normalmente, como si fuera un ejercicio. Se agrupan tres en un ejercicio. Bien, o sea que se prorroga, con esto que establece el INAE también, se prorrogan los mandatos de los consejeros actuales y también delegados, hasta que se haga la asamblea el año que viene. Exacto, hoy estamos en esa situación, a lo mejor, es lo que explicó Mario Pellegrini también, aquí 20 días, un mes, la situación mejora aún más, y por ahí el INAE dice, bueno, tienen que cerrar un ejercicio o dos ejercicios antes de diciembre. Hoy la situación es esa, no nos obliga por el tema de la pandemia, o sea, la resolución es muy clara en cuanto a esto, permite que se haga la asamblea cuando las condiciones lo permiten. Bien, Ricardo, ¿algún planteo en especial de parte de los delegados, o simplemente fue algo informativo? Fue informativo y más de todo la intención que teníamos nosotros en esta charla muy amena que tuvimos es porque, a ver, nosotros nos debemos sentarnos, estos temas que vos, aparte, por la parte previa, enviando normalmente todos los días, todas las semanas, todas las actividades que tiene la cooperativa, pero por ahí esa charla personal es importante, porque por ahí quedan dudas o quedan dudas de alguna actividad o de cuestiones que por ahí escuchan en la calle, y si no te encuentran de paso en la calle no se la hacen a nadie, entonces se quedan con esa duda. Entonces por ahí en estas reuniones son muy buenas, porque por ahí en una charla surge una inquietud u otra, preguntas de cómo estamos trabajando, cómo trabajamos con los municipios, qué gestiones se hacen, y esas cosas para nosotros son muy importantes porque, de última, es el órgano que nos fiscaliza a nosotros, que es el órgano con los delegados. Claro. Bueno, de todos modos también estaban los asesores de las áreas correspondientes, si había alguna explicación técnica que tenían que hacer, se hacía. Exacto, exacto. Estaba Julio Domínguez por la parte de telecomunicaciones, Santiago Díaz Cornejo, que es quien está a cargo de todo lo que es redes, y también estaba Daniel Escota, que es el contador nuestro de la cooperativa, y Mario Pellegrini, que es el asesor externo que tenemos, que es el que hace las auditorías. También así estaba Rafael Capello, nuestro gerente, que desplayó bien también sobre todas las actividades que tuvo la parte de administración en este tiempo, en este tiempo que nosotros hemos hecho planes de pago, hemos llegado a todos los usuarios, tanto sea los comercios, que en su momento nos habían pedido algunos planes de pago, algunas demoras en cuanto ellos venían con sus trabajos, sus actividades, no eran sectores esenciales, que también nosotros los escuchamos en su momento y también hemos prorrogado los pagos. O sea que toda esa parte fue informada por Rafael, se fueron cumpliendo todos los términos con la presentación de las documentaciones, que en este tiempo por ahí siempre es un poco más tedioso, porque había cuestiones que anteriormente se llevaban directamente a Córdoba, a San Francisco, ahora se debía hacer todo a vía web, o sea, son cuestiones nuevas que van a ir quedando para el futuro, son cambios que se fueron haciendo durante toda esta pandemia y son positivos porque por ahí evitan que hubo viajes, las presentaciones son distintas, o sea que tiene sus ventajas también. Claro, lo que sí queda claro me parece, y para destacar Ricardo, que pese a la pandemia, ni Consejo ni Cooperativa ha parado, ha seguido trabajando, ya sea desde la virtualidad, desde la atención a la gente durante todo este año y medio, bueno, ya llevamos casi dos, ahora se flexibilizó, pero en lo más duro de la pandemia siempre se siguió trabajando y atendiendo a la gente. Aparte, inclusive también en lo que tiene que ver con ayudas, porque se acercó ayudas a distintas instituciones para poder también paliar esto, estamos hablando de instituciones de salud, instituciones educativas y demás. Sí, sí, el tema es que no paró la cooperativa, más allá que se reprogramen las asambleas. Exacto, exacto, esa es una parte que la gran cantidad de delegados que había lo aprobó con muy buen tino, toda la participación que tuvo la cooperativa ayudando en todo este tiempo, así sea a los clubes, a los colegios, a las diferentes entidades de Brinkman, como también a los centros de salud que han necesitado ayudas, ya sea municipal, provincial, y nosotros también hemos colaborado con nuestro granito de arena haciendo obras en cuanto a, hemos donado diferentes tipos de utensilios, de material para los centros de salud de Brinkman, de Severi y Viñón, para ellos era muy necesario en todo este tiempo, porque ustedes recuerdan que llegó un momento que teníamos muchos contagiados, mucha gente que estaba aislada en su casa, gente que no podía trabajar y por ahí eso hacía resquebrajar un poco las actividades en los diferentes lugares. Pero la cooperativa, a pesar de haber tenido gente contagiada, sectores que estaban con menos cantidad de personas, igualmente fue trabajando y fue cumpliendo, por ahí un poco con demora, pero las diferentes actividades y todo lo que se le exigía a la cooperativa. También cabe recordar que en su momento, cuando arrancó la pandemia, el consumo de internet fue en aumento en un 40, un 45%, tuvimos que salir a hacer compras, compras de diferentes equipamientos para poder darle la normal conectividad al asociado, y la cooperativa lo hizo. Tuvimos un incremento en asociados en una gran cantidad, eso para nosotros es bueno también, hubo asociados que no han podido pagar esa conectividad en su momento, nosotros la otorgamos, lo pagaron cuando ellos pudieron, cuando empezaron a tomar su actividad, a retomar su línea normal. O sea que hemos estado colaborando con todos, con los clubes, con los asociados en común, con los centros de salud, que para nosotros han sido fundamentales porque te atendían al toque, cualquier inquietud, cualquier necesidad que teníamos, nosotros, ellos nos daban la solución. Sí, siendo Ricardo que la cooperativa no es una isla, estuvo atravesado también por la misma situación, por la pandemia y por la situación económica, o sea, pese a eso, destinó recursos y gestionó para que puedan ayudar justamente a instituciones. Quiero decir que la cooperativa no está al margen de esto y tampoco le sobra. Exacto, exacto. Lo interesante de esto y lo bueno es que la decisión que tomábamos nosotros como consejo era de ayudar y de colaborar. Y lo hacíamos con recursos genuinos nuestros, que son los recursos de los asociados que ellos, nosotros nos tienen como administradores en este momento y nosotros lo que hacíamos era tratar de administrar bien lo poquito que teníamos o lo mucho que teníamos, de acuerdo al ingreso. Porque por ahí había muchos asociados que en su momento, cuando se había restringido todo, ustedes se acuerdan, las primeras etapas del COVID, no llegaban a trabajar, no tenían para comprar energía. Nosotros en aquel momento, lo primero que dijimos, entregales, anotales, fíjate la forma, déjalo registrado porque es así como debe ser. Después cuando puedan, esto pasará en algún momento, vendrán a abonarlo. Y el 100% de los asociados que nosotros en aquel momento le dimos, si sea energía o por ahí no le cobramos el internet, en términos, que lo pagaban cuando ellos podían, todos han venido y han cumplido. No quedó ninguno que no se haya llegado. O sea que esto habla bien del asociado que está comprometido con la cooperativa y yo creo que lo bueno de esto es que nosotros como consejo lo dejamos plasmado y trabajamos en forma seria. Todo lo que hacemos lo informamos, que eso es sumamente importante para nosotros a través de la parte de prensa, la parte del canal nuestro, que es doblemente meritorio. O sea que en este tiempo, a pesar de que hemos tenido su momento de trabajar con burbujas, con gente que estaba en su casa, parte del consejo había quedado aislado cuando Rafael y yo agarramos COVID, habíamos tenido contactos en algún lugar de la cooperativa, o sea que así mismo siguió trabajando y funcionando de forma normal. Bien, bueno, perfecto. ¿No tenemos alguna interferencia nosotros? Tenemos alguna interferencia en... Bueno, Ricardo, lo que sí hay que decir es que ya quedó determinado y fue aprobado por los delegados que en este caso lo que hay que destacar es que se va a hacer la asamblea en el 2022. Exacto, exacto. Nosotros necesitábamos la aprobación y la venia de ellos, que son quienes son el órgano fiscalizador nuestro. Les pareció que no era apropiado hacerla ahora y hacer otra en marzo o abril, o sea que... Y aparte estamos amparados con las resoluciones del INAI, o sea que no tendríamos inconveniente por eso. Bien. Muy bien, perfecto. Bueno, lo dejamos a Diego entonces para cerrar. Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por acercarse acá arriba del consejo. Bien. Diego, te escuchamos. Buen día, que tengan todos. Buen día, Ricardo. Bueno, gracias Ricardo, sí, por atendernos. Y bueno, así teníamos un poco lo que pasó anoche allí en esta reunión de delegados y queríamos interiorizarnos justamente con el presidente, con Ricardo a usted. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, sí, bueno, estamos al aguerdo de un nuevo contacto. Gracias, Diego. Hasta luego. Que descanse, tiene una maratónica jornada hoy también, así que... Así es, que descanse. Bueno, vamos a seguir con esta edición de C1 Noticias. Gracias. 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 Gracias.